y reposar el séptimo Dios dice por esto por tanto Dios te mandó a ti que trabajes seis y que descanses que cosa y que descanses el séptimo es decir Dios hizo en la creación dos instituciones que son de origen divino en primer lugar el matrimonio y en segundo lugar el santo sábado y saben ustedes que Satanás está procurando destruir ambas instituciones está usando a la gente irreligiosa está usando a los cristianos de tendencia liberal para tratar de redefinir y cambiar el significado del matrimonio es decir están diciendo así puede ser que Dios al principio hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer pero hoy en día yo no creo que Dios tenga ningún problema con que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer es decir quieren cambiar el significado del matrimonio por el otro lado los cristianos de derecha los tales llamados evangélicos conservadores ellos están defendiendo el matrimonio tradicional dicen es entre un hombre y una mujer porque Dios lo hizo así al principio pero están tratando de cambiar que cosa están tratando de cambiar el día de reposo del sábado al domingo entonces yo pregunto que diferencia hay entre un grupo tratar de cambiar el significado del matrimonio y el otro grupo tratar de cambiar el sábado los dos ante la vista de Dios están en el mismo bote porque las dos instituciones fueron creadas por Dios cuando en el mismo principio de la creación son parte del plan original de Dios y saben lo que dicen muchos cristianos dicen no pero es que Dios hizo el sábado para ilustrar el reposo que algún día íbamos a tener en Cristo y cuando Cristo vino a darnos el reposo ya no necesitamos más el sábado pero saben ustedes que el matrimonio también fue establecido para mostrar nuestra relación con Cristo maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó que cosa a la iglesia entonces hoy en día como ya como ya lo que simbolizaba eso el matrimonio la relación entre Jesús y su pueblo ya Jesús vino entonces ya no necesitamos más el matrimonio tampoco están entendiendo lo que estoy diciendo es así si usted dice que el sábado era una señal del reposo en Cristo y cuando vino Cristo ya no necesitamos el sábado entonces usted tiene que decir también que el matrimonio que era una ilustración de nuestra relación con Cristo cuando Cristo vino ya no necesitamos más el matrimonio pero en realidad ambas instituciones fueron creadas por Dios al principio antes del pecado y son parte del plan original de Dios para nosotros es más el matrimonio es un triángulo el matrimonio es un triángulo porque el matrimonio incluye el varón la hembra y quien y Dios quien hizo el matrimonio el matrimonio sin Dios no tiene razón de existir porque el matrimonio fue creado por Dios ahora saben lo que es interesante el matrimonio fue hecho para salvaguardar la relación horizontal entre el hombre y su mujer el sábado fue hecho para salvaguardar la relación vertical entre el hombre y la mujer y su Dios es decir el matrimonio protege las relaciones horizontales entre esposo y esposa el sábado protege nuestra relación del matrimonio con Dios la relación vertical con Dios es decir ambos son absolutamente esenciales Dios hizo el matrimonio y le dijo a Adán y Eva mira Adán y Eva ustedes son uno para el otro Adán tú eres para Eva Eva tú eres para Adán pero con el sábado Dios dice pero los dos de ustedes son míos y el sábado les va a ilustrar que yo los hice y que ustedes son míos es decir el matrimonio indica ustedes son uno para el otro pero el sábado les va a indicar de que ustedes son para mí de que yo soy el creador de ustedes que yo hice el matrimonio ¿cómo se puede uno a casar y creer en el matrimonio sin creer en el sábado si el matrimonio y el sábado son dos instituciones gemelas ahora vamos a resumir lo que hemos estudiado primero el matrimonio es una institución divina en segundo lugar el matrimonio fue hecho para todos los tiempos y todos los lugares por eso Dios dijo por tanto desde este momento en adelante yo hice el primer matrimonio por tanto dejará al hombre de ahora en adelante a su padre y a su madre cuando tengan padre y madre y se allegará a su mujer en tercer lugar el matrimonio es indisoluble lo que Dios juntó no lo separe el hombre en cuarto lugar el matrimonio debe ser monógamo entre un hombre y una mujer luego encontramos que el matrimonio debe ser heterosexual no solo entre un hombre y una mujer sino que debe ser masculino y femenino nos hemos dado cuenta que el matrimonio debe ser entre dos personas de la misma creencia de la misma fe nos hemos dado cuenta que el matrimonio tiene cierto orden o cierta jerarquía que Dios ha establecido el hombre el esposo es la cabeza del hogar la esposa debe someterse al marido pero el marido debe amar a su mujer la razón por la cual hoy en día las mujeres se rebelan contra sus esposos es porque los esposos se convierten en dictadores y entonces las mujeres quieren librarse de la dictadura pero si en realidad en el matrimonio se respetara el orden y el hombre fuera la cabeza en amor la esposa no tendría ningún problema en someterse al marido al sabio consejo y al sabio liderazgo del marido nos hemos dado cuenta que también el diablo odia el sábado y el matrimonio han visto ustedes hoy en día lo que ha pasado con el matrimonio es increíble las aberraciones que han aparecido y saben que estas aberraciones se mencionan en el libro de Génesis permítame mencionarlos brevemente en el libro de Génesis se habla del incesto Lot con sus dos hijas Rubén con la concubina de su padre eso se encuentra en Génesis 19 y Génesis 35 una aberración contra el matrimonio en Génesis se habla del adulterio recuerden que la esposa de Potifar quería tener relaciones con José Génesis 39 9 romper el vínculo matrimonial en Génesis se habla de la fornicación que es relaciones sexuales entre solteros el caso de Siquem y Dina que se menciona en Génesis el capítulo 34 Siquem no era israelita Dina era hija de Jacob y se juntaron y ella quedó embarazada de Siquem y como resultado murieron todas las personas de la ciudad de Siquem porque Simeón y Levi sus hermanos mandaron a circuncidar a todos los que estaban en la ciudad para que su hermana se pudiera casar con Siquem y luego cuando estaban con el dolor de la circuncisión Simeón y Levi se levantaron y mataron a todos los hombres de esa ciudad todo como resultado de la fornicación el libro de Génesis habla de la poligamia Lamec era polígamo Jacob Abraham el resultado era crear problemas y conflictos en el matrimonio en Génesis se habla en cuanto a la homosexualidad como otra aberración los hombres de Sodoma dicen Génesis 19 que querían tener relaciones sexuales con los ángeles ahora imagínense ustedes Génesis habla del yugo desigual entre incrédulos y crédulos dice que se juntaron los hijos de Dios con quien con las hijas de los hombres y dice que Saúl se juntó con las mujeres de Canaán y el resultado fue un desastre en Génesis se habla de la prostitución que es un ataque también contra el matrimonio cuando Judá entró y tuvo relaciones sexuales con su propia nuera Tamar aunque en Génesis no se menciona la pornografía Jesús más adelante dijo que un hombre que mira a una mujer para codiciarla ya cometió que cosa ya cometió adulterio en su corazón en otras palabras ya en Génesis se haya contemplada toda toda tendencia o toda aberración sexual con la cual Satanás quiere destruir el matrimonio y Satanás quiere destruir el matrimonio porque como va al matrimonio va a la sociedad y como va la sociedad va el país y como va el país va el mundo así que Satanás ataca el matrimonio con todas estas aberraciones que se mencionan en Génesis pero saben que el diablo también odia el sábado ha llevado aún a las iglesias cristianas a atacar el sábado y a exaltar el domingo como día de reposo y repito que un grupo quiere cambiar el matrimonio y el otro grupo quiere cambiar el sábado porque el diablo odia las dos instituciones que se establecieron en la creación misma porque ambas de estas instituciones son una ilustración de la relación entre Jesús y su pueblo el sábado nos recuerda que Jesús es nuestro creador y que nosotros somos sus criaturas el matrimonio nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Jesús y que él es nuestro marido él es nuestro esposo así que el diablo dice voy a atacar estos dos símbolos que representan la relación entre Dios y su pueblo porque si puedo destruir los símbolos puedo destruir la relación entre Dios y su pueblo cuán importante entonces es el matrimonio según lo ha establecido Dios es un asunto crucial de vital importancia ahora para concluir permítame darle consejos aquí a los que están presentes y los que están viendo vía satélite a esta programación si usted está casado o casada trabaje en su matrimonio porque el matrimonio es trabajo hay que invertirle tiempo y hay que invertirle esfuerzo o de mucho métele esfuerzo a su matrimonio para que el matrimonio pueda ser feliz y esté en armonía con el plan de Dios por el otro lado si está divorciado a veces no se puede reversar ese asunto porque la otra persona se ha casado etcétera asegúrese que no repita de nuevo el mismo error ore mucho a Dios para que Dios le dé sabiduría sobre cómo actuar y cómo obrar y cómo tomar decisiones correctas y apropiadas si usted es soltero o soltera ore al Señor fervientemente repetidas veces para que Dios le muestre quién es la persona si es su voluntad con quien usted debe juntar su vida de una vez por todas y si oraba una vez al día necesita orar cien veces al día que Dios nos bendiga y esta sea nuestra experiencia que Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.